Buen día a todos, espero que se encuentren de maravilla, de nuevo les doy la bienvenida al canal y en esta ocasión tenemos el video con esta técnica de maquillaje coreana llamada Hamsu, pues bueno, veamos de que se trata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que estuve viendo en los demás videos utilizaban polvo traslúcido para sellar todo o usaban talco para bebé. En este caso yo voy a usar este polvo. Lo compré en Nutriza, entonces miren, se ve de esta manera. Pensaba hacerlo con mi polvo traslúcido, pero dije no. Mejor con este, la que vamos a experimentar. En este caso voy a utilizar mi brochita. Entonces pues vamos a empezar a aplicarlo por todo el rostro y quedar bien, bien empanizadas. ¡Gracias! 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 Pero no pienso que no voy a poder ir a nadie Me está rico esto Ahí voy Ni siquiera eso si ya pasaron los 30 segundos Creo que ya Que ya que pasaron los 30 segundos Hay que dejar que seque Entonces ahora aquí Algo que veía es que por ejemplo Michi dejó que se secara así naturalmente Esta Monkishara dio ciertos pequecitos en su piel Para que empezara a secarse Entonces este Yo creo que igual voy a dejar que se seque así Naturalmente Este Para quitar los vellitos Que tengo Este Ya me di cuenta No voy a hacer buena palabra Necesito practicar Este A ver creo que aquí me faltó No Hay que seguir abajo todos Pues vamos a esperar a que seque Este Si me curioso Me veo en el espejo Y no me siento tan blanca Pero ya que me veo en la cámara Así me veo muy muy blanca Pues vamos a esperar a que empiece a secar Porque se supone que una vez que seque Voy a poder retirar todo el exceso del rostro A ver que tal nos queda Pues se sigue secando La sensación Es rara Como me quiere dar gripa Creo que ahora si me va a terminar No, no creo Este Siente curiosa la piel No la siento Digo antes obviamente de haberme colocado Lo que fueron las bases O sea como siempre Todas mis cremas Este Entonces igual y por eso no siento la piel tan No la siento estirada Ya se empieza como que a secar Miren ya se empieza a ver todo El polvito Estoy de vuelta esta parte de aquí Y el área de la nariz Y de los ojos Igual ahí si voy a pasar ya la Una toalla Para poquitos Este En esas partes En mis hojazos Digo lo que esperaba que tardara de secar Más Es de mi ceja Ya se va en todo el polvo ¿Por qué te le falta otro poquito para...? Voy a esperar mucho un poquito Para sentir que seco todo Y empezar a retirarlo Y voy a utilizar la misma brochita Con la que me lo aplique Pero miren Ahí sigue Bueno no se ve en la cámara Pero ahí sigue todo el polvo La que era una buena seguridad Entonces voy a usar una de las otras que tengo Para retirar Pues bueno sigamos esperando Que termine de secar Bien, bien, bien Pues bueno Ya se seco Así que vamos a ver si Si se Quita todo esto Pues si ya la regué Y voy a tener que volver a maquillarme Porque voy a ver a mis amigas Al ratito Pues si se está quitando Yo creo que con esta no me acomodo La floresta La floresta La floresta La floresta No se si es por el polvo que utilice Si usé uno muy blanco Ahora que lo pienso Que igual lo hubiera intentado Con mi polvo mineral De Medicaid A lo mejor con ese lo voy a intentar Para ver que tal es el efecto Aquí tienes como que estarle dando Dando, dando Para que se quite todo Ay es que Lo muy gracioso De meter la cabeza al agua O sea miren como se me ve la piel Y la mano Dios mío Creo que se ve más en la cámara Que en persona Esto es gracioso No, para mí es gracioso Pues si se siente suavecita la piel Pero Se siente suavecita Pero al momento de que me veo en el espejo Pues No sé Como que no me gusta tanto el acabado Que obtuve en mi piel Me gusta como se siente La siento fresca No la siento tirante Es más Siento como si no trajera maquillaje Eso sí Siento como si no trajera Nada de maquillaje Y se siente bien Y de hecho en cámara Se ve bien Pero ya que me veo en el espejo No me termina Como de convencer Me gusta más Como se me ve Cuando me pongo Mi maquillaje normal Bueno Creo que ya por fin Quité todo el exceso de polvo La piel Se siente bien la piel Yo tengo piel combinada A grasa De hecho en esta parte De aquí Lo que es la zona T Me tiende a ser muy brillosa Bueno Desde que me estoy poniendo la piel Ya no tanto Pero si tengo A por si grasa Entonces este Pues la siento O sea se siente rica la piel Sí Se siente bastante bien Me gusta Como se siente Y me gusta Como se ve en cámara Pero al momento De que me veo al espejo No sé No me termina De convencer Ahora Como usé un polvo Este Que es un polvo Traslúcido Que supone que es color natural Siento que si dejo Un poquito la diferencia Entre mi cuello Y mi rostro Ahorita pues voy a terminar De maquillarme A ver que tal se ve Voy a volverlo a hacer Pero en esta En esta ocasión Voy a utilizar El polvo suelto mineral De Mary Kay Con mi tono De piel Entonces a lo mejor Ahí pues logro Que se vea No sé Diferente De hecho hay una técnica De Mary Kay Que se llama piel de porcelana Y no tienes que estar Metiendo el rostro Al agua Y esa la estoy apenas Practicando Entonces este Ya que aprenda Pues se voy a Ya se las mostraré Aquí en el canal Pero bueno Pues De primera instancia No se ve mal Como para estarlo haciendo Todos los días No creo Porque sentí Que casi me ahogaba En el pequeño gol Que exagerada Que exagerada Como que me ahoga Pero bueno Fue divertido Si fue divertido La verdad es que No pensé Que me fuera a atrever Pero bueno Pues vamos a continuar Con el resto del maquillaje Para ver el resultado Pues ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues Yo Yo Gracias por ver el video. 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 Y bueno, si les gustó el video, manita arriba, compartanlo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y si te llegan notificaciones cada que subo video. Y recuerden, videos nuevos todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Bueno, les mando un enorme beso de donde quiera que me vean. Aquí nos vemos. Bye. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, ya pasaron casi 12 horas de que me puse lo que fue el maquillaje con la técnica de Hamsu. Yamsu, o como se pronuncie. Y de hecho, pues me salió muy poquito brillo en esta zona. Pues sí me duró todo el día. Pero no sé. Voy a volverlo a practicar, pero ahora como les comenté hace rato. Hace rato, o en los minutos atrás. Con mi maquillaje mineral. A ver qué tal sale. Pues bueno, así es como me resultó a mí. Les mando un besote muy grande. Bye.